Hola, ¿cómo estás? Te habla Maribel Dacartona de maribeldacartona.com. Bueno, hoy quiero decirte que inviertas en ti, tú eres el mejor activo. El resultado de invertir en ti y de invertir en tus conocimientos, en tu desarrollo personal, es tener un estilo de vida como el que en este momento yo puedo disfrutar como resultado de invertir en mí misma. Por eso el libro Invierte en ti, tú eres el mejor activo, habla sobre romper las falsas creencias que tenemos acerca del dinero y cómo podemos, digamos, traspasar esas fronteras, esas limitaciones que tenemos acerca del dinero y poder disfrutar de este estilo de vida. Mira, en este momento estamos en un crucero, estamos en el Caribe, aquí es Cartagena, mi tierra bella, mi linda Colombia, escuchando la cumbia, el ambiente, se siente súper rico, estamos aquí disfrutando en este crucero que es prácticamente, digamos, los ocho días. Entonces, ¿a qué te invito? Te invito a que invertas en ti, tú eres el mejor activo, invierte en conocimiento, asóciate con personas que realmente están logrando lo que vos querés. Lograr metas y traspasar esos sueños es realmente lo que vale la pena y te invito a que te unas a mí, que te unas a mi grupo y que le des clic al enlace que está aquí abajo, adquieras el libro y podás, digamos, tener esa prosperidad financiera y esa nueva conciencia financiera para que puedas disfrutar de un estilo de vida como este. Estoy trabajando, pero de una manera diferente a lo tradicional. Bueno, te dejo y te invito a que te unas y que este video me lo compartas en todas las redes sociales, me lo compartas en Google Plus y en todo lo que es Twitter y redes sociales. Bueno, chao, bye.